Por tu hermosura yo me enamore, por tu dulzura yo me ilusioné Como quisiera darte mil besos, en esos labios tan provocativos Todo el día te llevo en mi mente, en las noches te voy soñando Como quisiera tenerte en mis brazos, para quererte como a nadie Como quisiera tenerte en mis brazos, para quererte como a nadie te quiso Ingrato Muñequita de ojos preciosos, cuanta ternura tu vas repartiendo Quisiera ser el aire que respiras, para así estar siempre a tu ladito Quisiera llorarte todo mi amor, quisiera entregarte mi corazón Si no me quieres que voy a hacer, con resinarme se acabará Quisiera llorarte todo mi amor, quisiera entregarte mi corazón Si no me quieres que voy a hacer, con resinarme se acabará Saludo cordial para la familia Bojorquez Romero Por Congas Goza, goza Vamos Romero, Romerito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!